hola buenas tardes este es el vídeo número 11 para la prueba de 100 identidades trigonométricas estamos en 41 tenemos el cociente de secante de x y 1 más secante y queremos que sea igual a el cociente de 1 menos coseno de x y seno cuadrado de x eso para el tema de identidades trigonométricas vamos a tomar el lado izquierdo tenemos secante de x sobre 1 más secante de x y eso es 1 sobre coseno de x sobre 1 más 1 sobre el coseno de x tenemos 1 sobre el coseno de x y abajo si sumamos tenemos coseno de x más 1 sobre el coseno de x podemos cancelar estos y obtenemos 1 sobre el coseno de x más 1 y vamos a multiplicar por un 1 especial en ese caso sería coseno de x menos 1 sobre coseno de x menos 1 eso nos daría coseno de x coseno de x menos 1 en el numerador abajo es coseno cuadrado de x coseno cuadrado de x menos 1 si podemos 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 factorizar un negativo en el denominador y sería 1 menos el coseno cuadrado de x arriba tenemos coseno de x menos 1 tendríamos coseno de x menos 1 y abajo 1 menos coseno cuadrado de x sería el menos seno cuadrado de x si quieren aplicar el negativo sería 1 menos coseno cuadrado de x sería 1 menos el coseno de x y abajo ya escriben el seno positivo si estoy dividiendo el negativo para escribirlo en el numerador si llegamos pues a la a la identidad tenemos 42 1 menos tangente cuadrada de x todo eso dividido por 1 menos 1 más perdón tangente cuadrada de x más 1 y eso queremos que sea 2 coseno cuadrado de x vamos a tomar el lado izquierdo 1 sería 1 menos tangente cuadrada de x sobre 1 más tangente cuadrada de x sería 1 menos el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x 1 más seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x si sumamos sería el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x y abajo tendríamos el coseno cuadrado de x abajo tendríamos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x y esto dividido sobre el coseno cuadrado de x podemos cancelar los cosenos me faltó un 1 perdón aquí no puse me faltó más 1 y aquí también me faltó más 1 una disculpa entonces aquí falta un más 1 ahora sí tengo coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x más 1 todo este vale vale 1 es la identidad fundamental entonces obtenemos el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x más 1 y podemos escribir coseno cuadrado de x más 1 menos el seno cuadrado de x acá recuerden que 1 menos seno cuadrado de x es el coseno cuadrado de x entonces tenemos coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x y esto es 2 coseno cuadrado de x ok déjenme ver el tiempo vamos a hacer una más 43 1 menos cotangente cuadrada de x sobre 1 más cotangente cuadrada de x más 2 coseno cuadrado de x y queremos que eso sea 1 sería 1 menos cotangente cuadrada de x sobre 1 más cotangente cuadrada de x más 2 coseno cuadrado de x sería 1 menos cotangente es coseno cuadrado de x sobre el seno cuadrado de x 1 más coseno cuadrado de x sobre el seno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x eso es igual a que eso es igual a que si sumamos tenemos el seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x sobre el seno cuadrado de x abajo sería el seno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x podemos cancelar seno cuadrado de x podemos cancelar seno cuadrado de seno cuadrado y ese dijimos que es igual a 1 por lo tanto obtenemos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x si sumamos seremos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x y esto es nuevamente 1 vean como aparece la identidad fundamental en todas partes esta vale 1 vamos a dejarlo hasta aquí espero les sirva espero sus likes, sus comentarios y su suscripción saludos, hasta pronto y bye bye saludos que llegan se comparten conmigo saludos 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 saludos